Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estamos en veranito y estamos en época de de sacar del armario la mochilita estas, que aquí tengo dentro mi set de grabación para la calle, para hacer como la rana Gustavo o como se llamó en latinoamérica la rana René, el reportero más dicherasero de Barrio Sésamo. Yo he preparado el mío, esta es una mochilita que me compré en los chinos, la tienen las chinas de mi pueblo. Bueno, os voy a enseñar qué es lo que llevo yo para grabar en la calle. No he empezado todavía, espero empezar ya, 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 ya. Esto tiene muchos bolsillitos en el bolsillo pequeño que tengo por aquí. Las pilas, las pilas originales de mi grabadora Zoom H4n Pro que todavía tienen el plastiquito. No la he estrenado, ojo, cuidado. Me he comprado otro repuesto que le tengo en otro sitio. Tengo los Airpods porque voy paseando y bueno, mientras voy paseando al lugar donde quiero grabar voy escuchando música. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí hay otro bolsillito encima del pequeño que tengo por aquí, madre mía. Oh my god, el monedero. Por si me paro a comprar algo, a tomar café, veis, se adivinan unas monedas y arriba pues la que me llevan unos billetitos. 40 o 50 euritos. Siempre suelo llevar. Cuando puedo, evidentemente. Aquí tenemos el bolsillo grande y aquí es donde está la verdadera. Tenemos aquí un micro. Un micro. Vamos a quitarle el capuchón. Antipop. Con una mano es difícil. Bueno, tenemos el mítico Shure SM58. Mítico XLR. Bueno, esto para grabar en la calle muy bien porque te lo pegas a la boca y recoge solamente lo que le hablas y recoge muy tímidamente el ambiente de alrededor. Tengo la joya de la corona, la Zoom H4n Pro, que la he estrenado solamente enchufada al ordenador como interfaz de audio. Viene en su cajita de plástico. La transporto, la cajita que ella trae, pues para luego. Y eso pues muy bien. Vamos a ver si la abrimos. Un momentito. Pero es un ataúd, ¿verdad? La caja del ataúd del conde Drácula. Y aquí está esta auténtica maravilla. Esta auténtica maravilla deseando, deseando ser usada y ser manoseada y ser grabada. Vamos a cerrar el lanzo ataúd. ¿Qué más tengo? El cable XLR. El cable XLR, marca Cordial. Me lo recomendó mi colega Paco Estrada, que entiende porque he estado muchos años en la radio. Y Cordial es una máquina, una marca de cables que da mucha calidad. Creo que tiene un metro o dos metros, por ahí, por ahí. Para llevarlo de la mano al micrófono, de la grabadora. Le lleva la mano al micrófono. ¿Qué más tengo por aquí? En el kit del reportero ambulante. Aquí ya no hay nada más. Y aquí hay otro bolsillo. Esta bolsa, lo que pasa es que no quiere meterle más peso porque no me fío de los chinos. Pues capaz de romperse los bolsillos. Y aquí no hay nada. Y aquí no hay nada. Y ya está. Y el Apple Watch, que me va informando de las notificaciones del móvil y ya está. Y bueno, mochila de los chinos, Zoom H4N Pro, Shure SM58, la esponjita Antipop y el cable XLR Cordial. Y con esto pues tenemos un verano de grabaciones en la calle. Yo creo que es factible. Venga, chao.